Le he pedido a Alberto Fernández que encaduce la fórmula que integraremos juntos. ¡Escuchá lo que me dice la petista! Inmediatamente le dije que sí. Voy a ser cristinista. ¡Hasta los huevos! Los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. ¡Nunca más me voy a pelear con Cristina! ¡Chicos! ¡Chicos! Hablen todos, todo el tiempo que quieran. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? ¡Bien, presidenta! ¡Buen día! ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son lo que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo. Vamos a mantener un montón de vagos. ¿Tapá Dinodoro entonces? ¡Tapá Dinodoro! ¡Atómico! Yo también puedo ser así. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? El pelo no nacen los huevos. Los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. Por favor. En esa inmensa movilización... Protagonistas... Protagonistas... Son cuentes, creo, nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? ¡No todo eso es cierto! Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. ¡Gracias! 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 Sí. Bueno, ahora hablamos del tema. Ahora hablamos del tema. Yo intenté encontrar una voz y no pude. Tampoco hice un gran esfuerzo porque estaba tratando de cerrar otras cuestiones. Habló Gabriela Cerruti al respecto, porque más allá de tener los precios controlados con respecto al tema de los medicamentos, la famosa política remediar que durante la gestión anterior estuvo detenida. Hay un tema. Cuando vos vas al médico, el médico te receta algo y hay veces que receta marcas, no los genéricos. Y la verdad que uno, medio como cuando va al médico, hay como una entrega, ¿no? O sea, ¿cómo hacés? ¿Qué le decís? Che, no, yo soy fan de los genéricos, dame otro genérico porque... Claro, tiene que recetar la droga. Sí, pero no podemos comprar segunda o tercera marca como estamos en el supermercado eligiendo. Estamos hablando de salud. ¿Cuánto de los médicos que hay veces te recetan algo, te recetan a partir de determinada connivencia con los laboratorios? De todo eso vamos a hablar hoy, si podemos. ¿Usted qué dice? Justo estaba por consultar a gente del sector de los medicamentos cuál es la mirada y la postura que tienen, porque muchas de las drogas son importadas y tienen valor a nivel precio dólar, ¿no? Entonces también hay que decirlo, a ver cómo se ponen de acuerdo. Un precio dólar que hoy se fue a 200. A 200. Ahora está en 200 pesos. Ahora el blue. Ahora el blue está a 200 pesos. Hay algo interesante. Hace unos días escuchaba a un economista planteando que en cierta manera también ese dólar blue tiene que ver con un dólar que compra un determinado mercado, pero uno que está muy lejos de determinadas operaciones de bolsa y de cuánto poco o mucho le interesa a un pequeño grupo obviamente mover la balanza de la devaluación. El tema es que vos vas a un supermercado todos los días y el blue, no sé si se toca, no se toca, si se acerca, si no se acerca. Y por otro lado el Ciber Monday, ¿no? Que está generando una eclosión, chicos. ¿Cuál es la compra de mayor consumo de los argentinos? ¿Celulares? No. ¿Ropa, indumentaria? No. ¿Viajes? Viajes. ¿Cuál es el primer destino elegido? ¿Estados Unidos? No. ¿Córdoba? No. No. ¿Fuera del país o dentro del país? Claro. ¿A la trivia? No, no, no. Bien. Una pista. Una pista. Brasil. No. No sé. Barilo, 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 nos vamos a barilo, barilo, barilo. Bueno, bien. Bueno, con todo esto del previaje y eso se hace más fácil. Después con el tema del previaje. Y después como opción, la primera opción internacional, ¿cuál es Alvear? Usted que es la mejor alumna. Yo canté PRI. Europa. No sé, alguna parte, algún destino europeo, España. ¿Cuál? Madrid. 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 Exacto. El lugar de mis corazones. De sus corazones. De mis corazones. ¿En Italia? ¿En Rosario? ¿En Madrid? Yo le voy a contar una pequeña anécdota. Cuando el corazón es grande. Yo tengo un corazón de conventillo. Un día mi padre me preguntó por qué tenía tantos novios y le contesté. Conventillo me mató. Tengo un corazón de conventillo, siempre entra alguien más en toda esta inmensidad. Es un sainé. Es un sainé. Me parece fantástico. Aparte la definición, aparte la definición corazón de conventillo, me encantó. Y bueno, lo contesté. Pero mire que en el conventillo todos se pelean y todos... Sí, pero es así. A veces se le juntaba el ganado en los boliches. En el conventillo, claro, había... ¿A usted se le junta el ganado, Hurtag? No, jamás. Mentira. ¡Se puso colorado! Hurtag, ¿qué le... Pisé justo ahí donde no debía. Las vacas con las vacas. Siempre. 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 Los conejos con los conejos, las vacas con las vacas, los chanchos con los chanchos. No se me junta el ganado. ¿No? No. Pero el conventillo digo... No, pero el campo está todo junto, Hurtag. No me boludees porque en el campo yo soy una mujer que vengo del campo. Y... México. El campo está todo junto, Hurtag. Sí. Sí, sí. ¿Usted qué? No me la venga a cambiar. No, no mezclemos la oveja con el burro. Bueno, no sé. Está junto a veces. Está junto. Eso que creen es mentira. Eso cree el urbano. Bueno. De todo eso vamos a hablar. Y ni que hablar... ¡Minga! Y ni que hablar la preocupación, obviamente, del gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, con una operación programada. 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 De tres a cinco días. He visto cosas espantosas, realmente hijaputeces en las redes. Pero no me voy a detener a mirar eso. Lo que sí hicimos en la mañana es preguntar, para no leer solamente lo que uno mira en los medios. Dos fuentes me dijeron, Sara, es una operación leve. Es una situación de rutina. En algún momento... Hoy veía algunos comentarios. Uno de los médicos que comentaba era justamente el doctor Martín Atié. ¿Ustedes recuerdan que yo ayer les comenté que puse el nombre Martín a mi hija en homenaje a un médico? Sí. Bueno, es el doctor Martín Atié que hoy está citado en Infobae. Así que nada, un amor y un excelentísimo profesional. 12 y 16 del mediodía. Todo esto traje en un puñado de manos y vengo hoy con todas las manos llenas de información. Y ni qué hablar, las manos llenas de información. El micrófono está quieto, está cuidado. El que no está cuidado ni quieto es el micrófono de C5N que cayó al agua, inundado, pisoteado por el presidente, que nunca se van, los presidentes nunca se van de esa categoría de presidente. No, ya no. En el mundo. No hay regreso. No hay retorno. No hay retorno. En el mundo. En el mundo están viendo este hombre que... Justo. Justo el de C5N. Dice que estaba como un poco, le perturbó un poco la caña del micrófono y dice que en realidad lo quiso correr. Pero bueno, sabés que lo corrió, lo sacó, lo tiró y lo arrojó como... Al agua. Al agua. Al agua, Pato. Al agua, sí. Después pidió disculpas en Twitter. Sí. Sí, pidió disculpas y dijo que en realidad no fue su intención ir así a hacerlo. A mí, le cuento, me preocupa mucho, Sarita, no sé qué es lo que piensa usted. Dígame. Me preocupan mucho las organizaciones, colectivos de mujeres feministas del periodismo, del periodismo, que no han dicho absolutamente nada, no se han... no se ha escuchado su postura respecto a esta falta de la libertad de expresión, que es, bueno, un ataque directo a la democracia, ¿no? Un gesto, no un ataque, un gesto que en una democracia y en una grieta tan grande como la que estamos transitando. ¿Había bajado si lo hubiera hecho Cristina Fernández de Kirch? Con TN, por ejemplo, con el micrófono de TN. No, hubieran venido los constitucionalistas del mundo mundial, hubieran bajado en un helicóptero Biden, hubiera visto, nos hubiera dicho que somos indígenas y hubieran corrido kilómetros y kilómetros y kilómetros de tinta para contarnos que es autoritaria, que es un montón de cuestiones más que hemos visto, ¿no? Que hubiera sucedido. Sí, ¿no? Pero bueno, con respecto... no me voy a hacer la goza. No leí nada, no leí absolutamente nada. No hace falta. Estuve en lugares mucho más importantes que leer los diarios de día a la mañana, yo se los cuento al día. Con respecto a la colectiva, con respecto a las posturas, voy a dar mi mirada. Ninguna, ¿eh? Ninguna. No es que una o dos. Voy a dar mi mirada. Ninguna. A mí me parece que el paradigma, cuando está tan centrado y tan encapsulado en un concepto, comienza a ser vetusto. ¿Qué quiero decir con esto? De la misma manera que el matrimonio como institución es vetusto, porque comenzaron a aparecer avances que tienen que ver con nuevas formas de relacionarse, nuevos vínculos, nuevas maneras de entender que las familias ensambladas tienen un formato para nada disfuncional, que al contrario es funcional, es elegido. De la misma manera, algunos paradigmas que se quedan encapsulados solamente en una vertiente que puede llegar a ser el tema del género, es vetusto. Porque la verdad que el tema radicalizado en algunos colectivos nos lleva a entender de la década del 60, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Y la única libertad que nos permite igualarnos en cuanto a algunos conceptos que pueden llegar a ser el tema del patriarcado, es la igualdad ante la ley. Esta es mi mirada. Totalmente de acuerdo con usted, ¿eh? Totalmente de acuerdo. El trabajador que está en la calle, quienes hicimos y laburamos la calle y tuvimos, muchísimas veces a mí que mido un metro 22, muchísimas veces más de un compañero puso el cuerpo para que no me lleve por delante un otro camarógrafo, para que no me pegue una cámara, para que no me pegue una, sí, como bien digo, no una cámara de fotos, sino una cámara de video. Muchísimas veces me abrieron la puerta para que pueda pasar por el costadito. Entonces, me parece que a la hora de los derechos, a la hora de los derechos, de la misma manera que los gremios no miran si está el sexo masculino y está el sexo femenino, el trabajador es trabajador a partir de la conquista de los derechos. Esta es mi mirada, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, me parece que en el día de ayer, igual, de todas maneras, ¿sabe con qué me quedo al vear? ¿Con qué se queda? Y me quedo con la postura de todas las organizaciones de los derechos humanos que salieron a dar cátedra que lo que sucedió en el día de ayer fue un atropello a la libertad de expresión. Esa es mi mirada, capaz que estoy confundida. No, claro, no, porque también hay que entender que el feminismo, porque los derechos humanos están en una escala, si se quiere, previa o más alta o en otra jerarquía al feminismo que es una construcción de pensamiento y un movimiento social ascendente en el mundo, ¿no? Esto hay que decirlo. Me parece que el feminismo, como vos decías recién, funciona muchísimas veces de modos y formas radicalizadas que le hacen sin ver o dejando de lado la igualdad que establece el artículo primero de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Claro, exactamente. Después están los formatos culturales que no hacen que ese derecho se cumpla, pero bueno, en algún momento veremos si algunas de esas garantías se pueden cumplir. Pero debíamos decirlo. Nosotras en nuestro espacio era, me parece importante... Obvio, lo dijimos. Obvio, lo dijimos, por supuesto, porque uno es lo que es detrás del micrófono y después del micrófono. Exacto. Porque si no es medio complicado ser de una manera atrás del micrófono y ser de otra manera después del micrófono. ¿Usted qué dice de todo esto? Fopea y Adepa manifestaron su repudio a esta agresión al periodista de C5N. Y un montón de organizaciones sociales, y usted me permite, aquí lo tengo. Lo que pasa es que anda media como que... Que sí que no. Que sí que no, la compu. Entonces vamos a ir al celular y voy a leerle tal cual como le planteábamos hoy lo que dijeron varias organizaciones sociales. Nicolás Bufa no, es el periodista que tenía el micrófono en ese momento de C5N. Que ayer Nicolás planteaba que no sabía qué hacer, no sabía si lo sorprendió tanto el hecho. Dice, porque primero fue muy claro, concreto y objetivo. Dijo, Macri no debe saber ni quién soy yo. Lo dijo en el canal. No creo que sepa quién soy yo. Sí vio el logo. O sea, es la empresa por la cual... El medio. Es el medio. No fue contra mí. Lo que pasa es que los periodistas no elegimos dónde trabajar. Trabajamos donde podemos. Porque si no, mañana, ¿qué hacemos? A un pibe de TN le hacemos un monumento arriba de la casa de gobierno. Y cuando se va a trabajar a C5N, hay casos, ¿no? El Gato Silvestre es uno de ellos. Después de 12, 15 años se fue a trabajar a otro canal. ¿Qué hacemos? Le tiramos el micrófono. No, el presidente o presidentes, los presidentes, los políticos, tienen que entender que no pueden proyectar su deseo a partir de lo que desean escuchar. Tienen que escuchar. Tienen que ser recíprocos a la hora de tener esa mirada que tienen. Pero bueno, más allá de todo eso, no termino de contarles. Lo tengo por aquí. O Twitter de Fopea, manifestándose sobre la libertad de expresión. Solidarizándose con el colega. Los derechos humanos están antes del género. Miren, Organismo de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Familiares y Compañeros con los 12 de Santa Cruz, Hijos, Capital, AP, o sea, Comisión Memoria y Verdad y Justicia, Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros organismos de derechos humanos. Profundo repudio por la actitud violenta del ex presidente Mauricio Macri al arrebatar y destruir el micrófono de Canal 5. Destruyó, chicos, porque se lo devolvieron a Nicolás, al periodista de C5N, se lo devolvieron, porque en realidad, vamos a contar, se lo devolvieron y estaba todo mojado porque estaba... Cayó el agua. Cayó el agua. En realidad es un poco difícil sacarlo de la caña. A mí me ha pasado que me he comido algún que otro garrón porque cuando lo querés sacar, te queda trabado y bueno, nada. Y se le sale el capuchón solamente. Y se le sale... Exactamente. El capuchón, que es lo que tenemos acá, que es lo que cubre y lo que identifica la compañía. Pero ese no es el micrófono. El micrófono está adentro. Bueno, él lo tiró al piso y se llenó de agua y se lo dieron así, chorreando agua. Pero bueno, más allá de todo eso, igual, lo más importante de todo, como dijo usted Alvear, es que en el día de ayer nos quedamos todos hablando del micrófono de C5N, del maltrato del trabajador de C5N y de qué nos olvidamos, Alvear. Nos olvidamos de la presentación de Mauricio Macri. Yo tengo la mirada política de que Mauricio hábilmente utilizó el micrófono de C5N para correr el eje de la discusión y el foco de lo que era importante, que fue su presentación, en la causa en la cual se lo imputa por escuchas e investigaciones a los familiares de Lara San Juan, de las víctimas de Lara San Juan. Exactamente. Entonces yo creo eso. Nos quedamos en el micrófono, pero va mucho más allá. Nos quedamos... Son dos hechos muy lamentables y los dos tienen que ver justamente con dos violaciones sistemáticas por parte de la misma persona a los derechos humanos. Sí. Ayer lo planteaste vos, Lara. No nos olvidemos que cuando llega al poder, o sea, no como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino cuando llega al Ejecutivo... Al Ejecutivo. Venía ya con una causa, con un proceso, estaba procesado por escuchas ilegales. Sí. Concretamente a sus propios familiares. Hay una nota interesante de hace muchísimo tiempo de Menditegui. Ajá. Menditegui era la mujer de Mauricio Macri. Sí. Isabel Menditegui. Isabel Menditegui. Que dentro de todo lo que fueron las negociaciones tremendas de divorcio que tuvo con el ex presidente, Menditegui propuso e impuso en las negociaciones que no las sigan más. 12.28 del mediodía, señores. Vamos y volvemos, vendemos, porque no vendimos aún. ¿Qué temperatura tenemos, Urtac? 24 grados, ocho décimas, y para hoy la máxima, 29 grados. Parece que a la tarde va a llover, ¿no? Dicen que a partir de la tarde-noche y las lluvias se van a prolongar hasta mañana al mediodía. Upa, upa, me parece que hoy clavocé esta. ¿No me podés qué decir? Sí, me parece, no sé, vemos. 12.28 del mediodía, ya volvemos. Auspicia, tercer tiempo. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Toda nuestra vida se mueve con la tecnología. ¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación? Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres. Queremos que haya más creadoras. Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas. Una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y generá impacto desde la tecnología. www.conectadaslatan.la Presenta Ford Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad desde 1890 www.cerveceríaymalteriaquilmes.com Si sabías qué hacer con una birome y un cassette y ahora sabés usar la última app o si para hablar con una chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match hay un auto inspirado en vos. Chevrolet Cruze porque tiene motor turbo de 153 caballos lo mejor del mundo analógico y Wi-Fi on Star lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruze un auto con lo mejor de dos mundos. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venís a encontrarte Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos No usen sus celulares Ahora, queremos que los usen Sí Bájense la app BNA Más No hagan filas en el banco Hagan transferencias desde el sillón Carguen las V desde el celular Y vayan a visitar a la tía Pónganse alias graciosos Con la app BNA Más Tenés todo el banco en tu celular Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés BNA Más Todo es más fácil Banco Nación Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral A los millones de argentinos que viven en la provincia Queremos pedirles que el 14 de noviembre Nos acompañen con su voto Juntos, votamos esperanza Cristian Gribaudo Candidato a senador provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad Es saber que las clases empiezan el primer día Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si a la casa propia Si a fabricar acá Si a vivir tu identidad como setecante Si a pagar menos impuestos a las ganancias Si a la educación pública Si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Si a volver a la cancha Si a sentirme más segura Obvio que si Claro que si Sabes que si Si, re Pablo Bain, Gabriela de María Candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad que tus hijos tengan futuro acá Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Carlos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud Con tu voto podemos lograrlo En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Juan Carlos Giordano Y Alejandro Bodar Diputados Frente de izquierda Lista 504 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que querés volver a escuchar Lo que te perdiste Y muchos contenidos exclusivos Los podés encontrar en Saraditomaso.com Conocí una chica más hermosa que el sol Tenía los ojos rojos, rojos de amor Se rió al ver mi ropa y me conmovió Todas esas cosas raras después de un show Mucha gente hablándome Mucha gente hablándome Mis amigos ríéndose Y como un souvenir Me convierto en su souvenir Se ríe de mí Se ríe de mí Me arrastra hacia el jardín Todo el mundo está intentando bailar al compás Todo el mundo está cayendo, bebiendo y demás Otra de esas noches clásicas Otra de esas noches clásicas para olvidar Otra de esas noches clásicas para olvidar Sólo que ya es increíble Algo va a explotar Y como un souvenir Y como un souvenir Me convierto en su souvenir Se ríe de mí Se ríe de mí Me besa en el jardín Solo me iré con vos Si me escribes una canción Que hable de mí De cómo rogué tu amor Llama de 집 Lla gente Asío Si es � Y como un souvenir me convierto en su souvenir Se ríe de mí, me besa en el jardín Solo me iré con vos si me escribes una canción Que hable de mí, de cómo robé tu amor Y como un souvenir me convierto en su souvenir Se ríe de mí, me besa en el jardín Solo me iré con vos si me escribes una canción Que hable de mí, de cómo robé tu amor Doce y treinta y ocho del mediodía Y te contamos y te dijimos Hoy hacemos un poco de mesa Que es interesante escucharnos El tema principal que me parece que va a poner Nuevamente en el eje el tema de los medicamentos Da la casualidad que los medicamentos tuvieron Un promedio entre 100 a 300% de aumento Chicos, números tremendos Tremendos, ¿dónde está el remediar? Bueno, a partir de poner en eje el tema de la política Remediar también van a estar el tema de los genéricos En este sentido, la vocera La que funciona en este sentido como vocera Escuchen lo que decía Cerruti El tema de los medicamentos es una preocupación De este gobierno, desde antes de ser gobierno Desde la campaña electoral del presidente Alberto Fernández Prometió y cumplió que las personas mayores Tendrían acceso a medicamentos gratis Y eso está sucediendo a través del PAMI Y apenas asumió este gobierno Se conformó una secretaría especial Para tratar el tema de los medicamentos Y se hizo el primer acuerdo De precios con los laboratorios Ustedes recordarán Después vino la pandemia Y estamos de nuevo en una situación En la cual los medicamentos han crecido En la inflación, los precios de los medicamentos Aún más en muchos casos que los de los alimentos No es un problema argentino Es un problema mundial Que tiene que ver con el rol que han tenido Los medicamentos durante la pandemia Pero nos estamos ocupando del tema Ayer hubo una reunión Entre la ministra Bisotti Y el secretario de Comercio Para tratar este tema Y hoy van a tener una nueva reunión No solo con los laboratorios Sino también con las cámaras farmacéuticas Sabemos bien claro que las farmacias Han sido parte de la trinchera Digamos, ¿no? Durante esta pandemia Así que también nos interesa mucho Escuchar la voz de los farmacéuticos En estas reuniones se va a volver a plantear Lo que es nuestra preocupación Los medicamentos gratis Para las personas mayores Impulsar y fomentar la ley de genéricos Y llegar a un acuerdo de precios Que permita que los medicamentos Sean accesibles para todos y todas Bueno, en este sentido Hay como, más allá de que Gabriela Cerruti Parece que siempre habla en velocidad rápida Hay un tema importante Que tiene que ver con la ley de genéricos ¿Por qué? Y sería bueno que también Hagamos un cruzamiento con las farmacias Y todo lo que tiene que ver Con las cadenas farmacéuticas No nos olvidemos Quien está detrás de la cadena más importante De farmacias Que están sobre todo en la ciudad de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires No pudo, que es Pharmacity Ahí está Quintana Exfuncionario de la mesa chica Del expresidente Mauricio Macri ¿Qué quiero decir con esto? Que las farmacias A la hora de tener El movimiento del aumento de precios Hay algunas que pueden marcar Un precio porque compran Los lotes enteros Y a la hora de decidir Cuánto, cómo y por qué También si es el que mayor compra Es el que también quizás a lo mejor Determina el precio Entonces le quedan a las farmacias Más pequeñas Poca lucha En este sentido también está el tema De la ley de genérico La ley genérico ¿Qué quiere decir con esto? Y bueno, que los médicos Te tienen que recetar la droga Igual hay veces también Hay una situación difícil Porque vas a la farmacia con la droga Y te dice Y tengo tal Con esa droga Y es prácticamente El mismo medicamento Que si te lo venden con la marca Lo terminás comprando Ojo con esa trampa Bueno Por el otro lado 1242 También te dijimos Que íbamos a escuchar El descargo De Mauricio Macri No sé Javichu Si es el descargo ¿Es el descargo? Gracias por encontrarlo Es el descargo De Macri Luego Por supuesto En su casa Algunos dicen que es Su casa En la ciudad de Buenos Aires Que es en la nación más Hablaba Con Si no me equivoco Con Di Marco Con la periodista Laura Di Marco Y Jonathan Biale Escuchenlos Muy simple Se ven las imágenes Yo bajo del auto Con las tensiones Que uno tiene Para un momento así Porque finalmente Uno es un ser humano Y viene la nube De micrófonos Y voy avanzando Y ahí es como una Que tiene como patas ¿No? Que me viene encima Y ahí se lo agarro Y lo trato de tirar Y justo no es secar Ni vi Se ven la imagen Que ni vi Que micrófono era Así que pido disculpas Que el micrófono Terminó en el agua Pero la verdad Es que lo que hice fue Tratar de evitar Que el micrófono Colisione con mi cabeza Porque venía avanzando Y fue un segundo Se vio como un acto feo Si lo digo Justo en su canal Claro Hubo un repudio De fofea Y de crepa La verdad es que hay que mirar Lamento Lamento porque Lamento porque se ve Que es un segundo No es que Yo estoy dialogando Con un periodista Y un periodista Le saco el micrófono Es que en esa nube Ese se venía directamente A mi cabeza Y justo Correo Y le sorprendió Mauricio Que haya un repudio De fofea Le sorprendió De ser No, a DEPA Me sorprendió muchísimo Porque digamos Que claro Que contundente A DEPA Que en los cuatro años No había escuchado Esta parte ya No puede tomarse eso Como un hecho De la grave de la prensa Fue un acto de refreo Que después Unos instantes después La pasamos muy mal Con Gaby Miquetti Que apareció A apoyarme La agradecí muchísimo Con todos los problemas Que está teniendo De salud Que creo que mejoren Y la tiraron Semi Tiraron al piso La primera vez Después llegaba Hasta el juzgado La tiraron al piso A Gabriela Miquetti Y me dijo ella Que casi le tumban Toda la silla Porque claro Cuando yo voy En el encuentro de ella En el medio Van todas las cámaras Y no se dio cuenta Que estaba ella Entonces la llevaban por delante Y después caminar Las dos cuadras Fue una hazaña Pero de vuelta Caminamos ahí Ninguno Perdió su micrófono Porque dentro de todo Estábamos a una cierta distancia ¿Cómo lo vio el presidente? Bueno Vamos a contar un poquito ¿Quién es Fopea, Alvear? Es una Es una de los No sé si una gremial Es una institución Dentro del periodismo Que garantiza La libertad de expresión En eso Es uno de sus ejes Principales de trabajo Exacto Que agrupa Digamos A cierta parte De Este De medios ¿Y quién es ADEPA? Asociación De empresas De periodísticas Argentinas Son las empresas Fopea somos Los trabajadores De alguna forma Que sí Quienes ejercemos El periodismo Quienes ejercemos El periodismo Y algunas empresas También Hay algunas Hay algunas Que también tienen Sus propios medios Y ADEPA Son las empresas Claro A él le sorprendió ADEPA Porque ADEPA Es Clarín ADEPA Es La Nación ADEPA Es Perfil Digamos Para poner el nombre Y apellido ¿No? Claro Estoy confundida No, no, no Lo que pasa Lo que pasa es que El presidente Fue Fue un día Muy oscuro Ayer Muy complejo Fue de mal En peor Con la prensa ¿No? En esta sorpresa Por ADEPA Expidiéndose Sobre los hechos Durante su intervención En Dolores Está haciéndose cargo De la relación Tácitamente Que tiene con las empresas ¿No? Como las empresas Periodísticas ¿No? Claro Los monopolios También Claro Ahí está la diferencia ¿No? Millón también les dijo Fue feo No, no fue feo Este Fue violento Feo es a lo mejor Este Comentar O hacer un comentario Impropio De esa Este Casi te diría Con poco respeto No sé Y Laura Di Marco ¿No? Hay veces uno Laura Di Marco En este andar Tiene dos libros En contra O sea Sobre Cristina Claro Kirchner Y uno Sobre la historia De Mauricio Macri Claro Libro que leí Libro que leí La historia De Mauricio Macri Libro que leí Que también Manifiesta Una gran Cercanía Tanto con Con él Como Obviamente Uno Por supuesto Que es una periodista Que al hacer una biografía Tuvo que estar Muchas horas sentadas Con él ¿No? Pero bueno Más allá de todo eso Laura Di Marco Que también Trabaja Este En medios En donde Nos encontramos ayer Con la sorpresa De un Longobardi Que renunció Trabaja a la tarde Con Radio Mitre A la tarde O tarde noche Con Fernández Díaz ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos decir Con todo esto? Que bueno Los políticos No tienen que sentirse Cómodos Los periodistas No somos amigos De los políticos Ni de los presidentes Ni de las vicepresidentas Nosotros somos el medio Para contarle a la gente Que sucedió Bueno Lo que sucedió Es que Hubiera podido Decir perdón Correme la caña De pronto ¿No? Claro Porque Los presidentes Siempre están llenos De cualquier cantidad De periodistas Alrededor Correme la caña Chicos Me van a Me van a Famosos chicos Chicos De Cristina Fernández De Kirchner Es porque siempre Están todos los medios Encima El propio Néstor Kirchner Que un día Se golpeó Con una cámara De fotos Ustedes recordarán Entonces Podés correrlo De correrlo De correrlo Para que no Lo lastime Imaginemos Para que lo pueda Para que pueda mirar Para que pueda caminar Para que le pueda Permitir respirar Lo podés correr Parar Y decir Corremelo Ahí arrancarlo Tirarlo Es como distinto Pero bueno Estuvo en ese espacio Me parece que era Lo más importante En el día de hoy Y por supuesto Con el respeto Que nos merece Cristina Fernández De Kirchner Fue operada Una operación Programada Salió todo bien Y por suerte Por lo que pudimos Chequear Nosotros Con fuentes Muy cercanas A la vicepresidenta Es algo leve Que lo tenía organizado Como protocolo De todos sus cuidados Este Del año Si se expidió En Instagram Su hija Florencia Ajá Se hizo un comentario A partir de un libro Que lee Que habla justamente De lo que implica Estar mucho tiempo Enferma Me quedó algo más Salvear Porque ya nos vamos No Quedan diez minutitos ¿Sabes qué le quedó? Dígame A ver por ahí Urtac nos ilumina Wanda Hey Cardi Finalmente se terminaron No 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 quería hablarlo No quería hablarlo Porque no quiero soportar Este dolor Se separan al final No No quiero escucharlo Basta El tema es cuando se dejan De seguir en las redes sociales Me hace daño El periodismo está Atento a ver si se siguen No se siguen Si borran fotos Si no No Qué daño Qué ganas de hacerme Cagarme el día Pero Pero no Y bueno Alviar Me cagaste el día Ahora no Es el relato del desamor Es el relato del desamor Agarre el auto Y circule por las nueve de julio Tranquila Bueno No Está cortada Está cortada No Qué ganas de cagarme el día Que tuviste Alviar Diciéndome que Wanda Se separó de Icardi Sí ¿Y la China Suárez? ¿En qué anda? Disfrutando el spa Que Al que le invitaron En París Se dice que Le estamos mandando fotos A jugadores Y demás Algo había escuchado de eso Bueno chicos Bueno Pero Preguntó acá La compañera Alvear Yo pregunté Es joven Es bella El sexo es maravilloso La infidelidad es impecable No rompan las pelotas 12.50 del mediodía Nos vamos Dale Nos quedan 10 minutitos Nada más Vengo agotado de cantar en la niebla Por la autocrista Imágenes para ganar Se desnudan en sueños En el espejo Reflejos Reflejos Viajeros Viajeros Un apagón Sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo Y la ansiedad De este cuerpo Mi boca quiere pronunciar En silencio En silencio Un remolino mezclan Los besos Y la ausencia Imágenes para ganar Se desnudan en sueños Se desnudan en sueños Se desnudan en sueños En silencio En silencio En silencio En silencio En silencio Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Toda nuestra vida se mueve con la tecnología. ¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación? Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres. Queremos que haya más creadoras. Por eso, Mercado Libre junto con chicas en tecnología lanzan Conectadas. Una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y generá impacto desde la tecnología. www.conectadaslatan.la Presentó Ford Argentina Cervecería y maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceríaymalteriaquilmes.com Motor turbo de 153 caballos Lo mejor del mundo analógico Y Wi-Fi con OnStar Lo mejor del digital Chevrolet Cruze Un auto con lo mejor de dos mundos Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles Llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano O entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires, Ciudad ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba Que hay de esa imagen en mi infierno Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brazos Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mí Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba Escuchamos la voz de Moyo Estos divididos Es mentira No, no es mentira, es verdad Es mentira Saranganganga El tema pertenece al disco Narigón del Siglo Tapa verde Hermoso Saranganganga ¿Qué les pasa a las chicas? ¿Liberaron la 9 de julio? Parece Hacia el sur Es verdad, es verdad Señores, es verdad No, no, no No, bueno, me cargan a mí siempre Ustedes saben que hace poco yo decía Bueno, qué bueno esto El tema de Saranganganga No ¿De qué? Cuando dije Yo volví a escuchar ese audio que dije Es mentira Era un entrevistado Era un entrevistado Era un entrevistado No estaba tan mal Porque yo le hablaba del tema de nivelar la cancha Y él decía que todo el mundo Desde la meritocracia Y ahí dije No, no Es mentira Es mentira Odio, odio el discurso de la meritocracia Me pone de tujes mal Así que no me avengan con el discurso de la meritocracia Querida, ¿cómo te va? Tenemos cada audio para recortar de lo que fue este 2021 La última semana de noviembre vamos a recordar todos los audios Luis Brandoni me acuerdo Luis Brandoni El cocinero El cocinero Donato ¿Cómo le dijo? ¿Qué linda voz que tienes? Brediche Esas cosas que uno genera Brediche Brediche también Bueno, Brediche quizás hay más gráfica que de audio, ¿no? Se tentó Se tentó Mañana 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 Nos volvemos a encontrar el señor Mañana es viernes Tener una voz muy linda Tener una voz muy linda Gracias Javi Gracias Javi Mañana marchan más cervezas Adiós, hasta mañana Hasta mañana Chao Chao Yo quiero La voz muy linda La voz muy linda De la buena huma No es el dinero que hará mi amor Yo quiero crecer la mano en el corazón Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tenerились Tener 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 Tener